Nos encontramos con Jorge Arismendi, director de Expo Plásticos. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí muy contentos, la verdad, de estar nuevamente reactivando la industria de exposiciones, la industria del plástico, la industria del manejo de residuos. Muy contentos y, la verdad, sorprendidos con la respuesta tanto de expositores como de visitantes. Estamos ahorita apenas a la mitad del segundo día, superando todas las expectativas, la gente buscando negocios, haciendo inversiones, planeando, viendo visión a futuro. La verdad, muy contentos en esta reactivación de la industria de exposiciones. Fuimos la última exposición el año pasado en realizarse aquí en Expo Guadalajara, del plástico en Expo Guadalajara y ahorita hacemos la primera exposición de la industria del plástico reactivándose. Muchos de los expositores que he entrevistado hasta ahora nos han comentado que viene gente de muy buen nivel, que son gente que viene a invertir, gente que viene con nuevos proyectos. ¿Cuál es tu impresión al respecto? Sí, fíjate que la tendencia que nosotros vimos en el preregistro, que superamos los 19 mil preregistrados, fue ese, el perfil del asistente aumentó en cuanto al puesto, vienen más propietarios, más directores generales, directores comerciales, etcétera, pero vienen buscando precisamente ya el proyecto en sí. Yo también estoy platicando hace rato con algunos expositores y me dicen que hay gente que ya llega con el proyecto, que ya viene y dice, oye, es que ocupo esta máquina o hay gente que ha llegado hasta con la pieza, hoy tengo el cliente y necesito fabricarle esta pieza, qué equipo ocupo, qué periféricos, etcétera. Entonces, la verdad, muy sorprendidos en ese sentido. También en la respuesta del preregistro, los porcentajes anteriores normalmente rondábamos los 50, 51%, ahorita estamos por arriba del 70% de los preregistrados que están asistiendo. Entonces, la verdad, muy, muy contentos. ¿Cómo se compara esta versión de espaplásticos con otras versiones anteriores? Mira, es muy difícil compararla porque desafortunadamente el año pasado, el día que inauguramos, fue el día que en México se declaró la pandemia, el 11 de marzo. Entonces, el primer día fue muy buen día, pero obviamente al declararse una pandemia nacional, al día siguiente bajó y el tercer día bajó. Realmente nosotros estamos tratando de comparar nuestros números contra la edición 2018, que fue antes de la pandemia, y sorprendidos porque estamos superando los números de esa edición. Excelente. ¿Crees tú que el formato virtual ha reemplazado al presencial o tú crees que definitivamente las ferias presenciales son algo que necesita la industria? Yo creo que las ferias en general son una herramienta muy fuerte para la reactivación económica y para la generación de nuevas oportunidades de negocio. En pandemia, los webinars, todas las herramientas virtuales fueron eso. Mira, es muy difícil compararla porque desafortunadamente el año pasado, el día que inauguramos, fue el día que en México se declaró la pandemia, el 11 de marzo. Entonces, el primer día fue muy buen día, pero obviamente al declararse una pandemia nacional, al día siguiente bajó y el tercer día bajó. Realmente nosotros estamos tratando de comparar nuestros números contra la edición 2018, que fue antes de la pandemia, y sorprendidos porque estamos superando los números de esa edición. Excelente. ¿Crees tú que el formato virtual ha reemplazado al presencial o tú crees que definitivamente las ferias presenciales son algo que necesita la industria? Yo creo que las ferias en general son una herramienta muy fuerte para la reactivación económica y para la generación de nuevas oportunidades de negocio. En pandemia, los webinars, todas las herramientas virtuales fueron eso, fueron unas herramientas que surgieron para compensar el que no podíamos estar cara a cara. Pero la realidad es que en México, en Latinoamérica y la verdad es que hasta en Europa, creo que el estar cara a cara con el cliente, ver la máquina, porque aquí tenemos más de 600 toneladas en equipo funcionando, entonces ver la máquina que hace la presión y donde se oye que descompensa y cae la pieza y la ves y tocas y platicas, es como ahorita, ¿no? Que tocas el puño, ya das la mano, ya hace falta esa emotividad de tocarnos, de sentirnos, de vernos. Entonces, eso se está viendo aquí ahorita en el Piso Exposición y se transmite, se siente. Entonces, la verdad, yo creo que esa parte no va a haber ninguna tecnología que lo pueda sustituir. Excelente, Jorge, felicitaciones también de parte nuestra, gracias por hacer posible este reencuentro, esta reactivación de la industria, este pulmón que son finalmente las ferias industriales para la industria plástica y pues felicitaciones porque también desde nuestra perspectiva ha superado todas las expectativas. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, a Tecnología del Plástico por todo el apoyo de hoy y de hace 15 ediciones, porque también hoy estamos celebrando nuestra quinceava edición de Expo Plásticos y la quinta de residuos. Entonces, la verdad, muy, muy contentos y compartiendo ese reconocimiento y ese trayecto con todos ustedes que forman parte importante de esta exposición. Gracias.